Hola amigos televidentes de Arriba Latino, nos encontramos con... Sueño Norteño Con Sueño Norteño, chavos, ¿cómo se sienten de estar aquí por primera vez en Raleigh Norte Carolina? No, pues estamos muy contentos de que nos hagan invitado por acá para venir a Norte Carolina y pues muy contentos de que la raza esté por aquí ya entrando al baile para escuchar nuestra música, claro que sí Sí, claro que sí, sin duda aquí en Norte Carolina nos gusta la música norteña ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en la música ya? El grupo ya tiene un poquito más de 10 años, empezamos en el 96, por ahí 97 y fíjate hasta ahorita ya todavía en la lucha, gracias a Dios, brindando la música norteña para toda nuestra gente Qué padre, ya 10 años, ¿y tienen algunos proyectos a futuro? No, ahorita de hecho tenemos dos singles que acabamos de sacar que ya los puede encontrar en iTunes Uno se llama Me Voy a Robar a la Novia y la otra se llama Para Que Sufras Ay, no más, para que sufras, qué bárbaros, no pues nosotros muy contentos de tenerlos aquí en Carolina del Norte y esperemos que nos sigan visitando, que no sea la primera ni la última vez que vienen por acá Claro que no y a toda la gente que guste saber más de nuestro grupo puede visitarnos en sueñonorteño.com o www.suenonorteno.com Ahí puede encontrar nuestro Twitter, nuestro Facebook y todas las redes sociales para que esté al pendiente de lo que pasa con Sueño Norteño Ya saben chicas, si quieren seguir a los guapos de Sueño Norteño, se meten ahí, lo siguen en Twitter, por Facebook Y todo, bueno, muchísimas gracias por la entrevista y por tenerlos aquí, ¿algún saludito? No, pues saludos a toda la gente que vio este programa, un saludote para todos ustedes y sigan apoyando nuestra música y si no nos conocía, pues ya nos conoce Y arriba latinos